El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Progresar, Carlos Julio Barón, explica de qué manera las Juntas de Acción Comunal pueden recibir ayuda por parte del Estado con recursos para beneficio de la comunidad, pero que desafortunadamente no se han utilizado. Se trata de recursos millonarios aprobados a favor de las Juntas de Acción Comunal para el beneficio de la ciudadanía. El COMPES es una figura que ha generado el gobierno para poder ayudar a las Juntas de Acción Comunal. En los cuales se ha dedicado un banco que se llama el BAC, Bancos de Juntas de Acción Comunal. Esto significa que el Estado está aportando 30 millones de pesos para acciones que se puedan representar en las Juntas de Acción Comunal. Ojo, son 30 millones de pesos por junta. Aquí en Tula estamos hablando de más de 110 Juntas de Acción Comunal. Y unos proyectos hasta 300 millones de pesos por barrio, o sea, por Junta de Acción Comunal. Sin embargo, según Carlos Julio Barón, no se están aprovechando. No, desafortunadamente no. Hemos estado haciendo reuniones justamente para motivar a aquellos líderes, de los cuales no entiendo el por qué están un poco quietos, donde tenemos unos dineros que están aprobados por el Estado de más de 10 mil millones de pesos para las Juntas de Acción Comunal. Y esta es la hora de que no es posible que solamente una sola Juntas de Acción Comunal, que es la del barrio Príncipe, haya participado en una acción que la pasaron ellos por 7 millones de pesos. Por eso este líder comunal invita a sus homólogos de Tuluá para que se organicen y aprovechen estos recursos disponibles. Lo primero que se debe hacer es organizarnos. Desafortunadamente, muchas de las Juntas de Acción Comunal estamos desorganizados. ¿Desorganizados en qué sentido? En el sentido de que no tenemos la documentación completa. Han estado funcionando el garete, pero eso no es el problema. El problema es que nos organicemos para poder nosotros así hacer uso de estos recursos que nos está dando el Estado. No solamente a los líderes, sino a toda la comunidad para que exijamos a nuestros líderes comunales para que hagamos uso de este recurso. No es posible que esos 10 mil millones de pesos que tiene el Estado se vayan a perder por negligencia nuestra. En estos momentos nosotros contamos con la doctora Carlota, en las cuales ella se ha dedicado enteramente a organizarnos, a ayudarnos, a colaborarnos para que estos dineros no se pierdan. Son 30 millones de pesos aprobados por Junta de Acción Comunal, que beneficiarían de muchas formas a su comunidad. Esto es para comprar equipos de sonido, para mesas, para embellecer, digamos, aquellos que tienen sede, para educación, para todo este tipo de cosas que puedan generar un empleo o un mejoramiento para las Juntas de Acción Comunal de los barrios. Una oportunidad de hacer mucho con recursos dispuestos para la comunidad a través de los líderes de Juntas Comunales.